Será el seminario sede de Encuentro Regional. Del 1 al 5 de mayo, el Seminario de Nuevo Laredo será sede del Encuentro Regional de Seminaristas, al que asistirán más de 200 jóvenes que pertenecen a 8 de estas instituciones y una congregación. El padre Héctor Varela, rector del Seminario de Nuevo Laredo, explicó que la asistencia de los jóvenes es muy positiva para la diócesis, pues forman parte del Seminario Menor de esta frontera, que está por cumplir su 25 aniversario de fundación. Agregó que en este encuentro, los jóvenes participan en actividades deportivas, culturales, recorridos en la ciudad para convivir con la población y entre los mismos jóvenes, que se preparan para ser futuros sacerdotes. Intensificarán labores de enseñanza en escuelas. Con la finalidad de recuperar los días perdidos durante la temporada de frío, en este regreso a clases se intensificarán las labores de aprendizaje en las escuelas, que justamente vayan atrasadas en su enseñanza por el referido motivo. Así lo hizo saber el profesor Aurelio Valle Gallardo, jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo, quien indicó que de hecho esto se combinó en la última junta de evaluación llevada a cabo en cada escuela justo al iniciar las vacaciones de Semana Santa. Dijo que hay tiempo, tomando en cuenta que las clases culminan el 14 de julio, por lo que prácticamente se tienen tres meses para ello. De hecho, en muchas escuelas dan por terminadas las clases a fines de junio, y según el profesor Valle Gallardo, se les exigirá que las terminen hasta el 14 de julio, que es la fecha oficial de clausura del ciclo escolar 2014-2015. Esto ha sido todo por hoy. Lo invito a visitar nuestra página que es www.primerahora.com.mx donde encontrará más información. Hasta pronto.